¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy por muy muy bien, que estés teniendo un día preciosísimo. ¡Qué felicidad saber de ti! Sabes que siempre es un placer estar aquí contigo. Y el día de hoy te traigo una de las cosas más pedidas de toda la vida, de mi canal, de absolutamente todas partes, de mis redes sociales. Hoy tengo una recopilación de flores hechas con Shakira. Se pueden usar para cualquier cosa, tanto aretes, collares, dijes de solamente un collar. Hoy las tengo todas juntas, pero se pueden hacer por separado, también para broches del cabello, llaveros, ya sabes. Yo te dejo los básicos y ya de tu creatividad depende todo. Espero que te guste porque siempre, de verdad, siempre me piden, y perdona que lo recalque, en absolutamente todos los videos que subo. Siempre está el comentario de que haz cosas con Shakira, y yo, ya, está bien, aquí está, suéltame el brazo, por favor, aquí lo tienes. Pero también te voy a pedir que si yo hago las cositas con Shakira, que me ayudes con un like, comentando, también compartiendo este video. Y no creas, sí me he dado cuenta que si tú tienes tu negocio, obviamente no quieres compartir tus secretos, pero me puedes ayudar de otras formas. No me tengas tampoco también en el olvido, no quiero usar tu secreto. Hago otro tipo de cosas, me puedes seguir en mis redes sociales y compartir otros videos si quieres. También ayúdame a mí con algo. Obviamente también le puedes comentar aquí que quieres ver en un futuro, además de la Shakira, ya sé. Y pues ya te digo que con un follow, un like, me ayudas demasiado. Pero pues ya basta, te dejo con el video del día de hoy. Vamos a estar ocupando material muy básico. Obviamente Shakira, de la chiquita, en varios colores, depende de las flores. La mayoría en verde. También alambre para Shakira, este es el más básico, el que encuentras en la parisina. Pinzas, tanto plana, punta redonda y de corte, también muy importante. Y opcional, aros muy delgaditos para que quepan entre la Shakira. Yo tengo estos de aquí que tienen el grosor del alambre. Y pues el resto de material que vayas a ocupar para hacer, no sé, collares, anillos, pulseras, lo que tú quieras. Y ahora sí, vamos a empezar. Para esta primer flor vamos a ocupar poquito, como de unos 20 centímetros, pero también va a depender mucho los largos de las flores. Pero en fin, doblamos a la mitad y en el doblez vamos a ir con la pinza de punta redonda. Y doblamos con cuidado y empezamos a enrollar, procurando dejar el círculo. Esto para que sea el inicio, sí, pero también por si quieres colgar de ahí, quieras hacer, no sé, unos aretes con la flor de cabeza. Nos va a quedar así un mini, mini arito. Y ahora con las dos puntas juntas vamos a empezar a introducir la Shakira en color verde, que este será el tallo. Y ahora vamos a separar las puntas del alambre y metemos una Shakira en color lila de un lado. Y la otra punta la cruzamos en esta misma Shakira, así. Y con cuidado la colocamos justo en medio y procurando que quede bien centrada. Después colocamos una Shakira en cada lado y cruzamos otra con las dos puntas. Y así vamos en toda la lavanda. ¿Cuántas veces? Pues depende de qué tan larga la quieres. En este caso, como las lavandas se ven mejor en racimito, pues recomiendo que hagas mínimo unas cuatro. Variando tanto el largo del tallo, que son las Shakiras verdes, como la parte de la flor, que es las moradas. En el caso que hayas decidido terminar, juntas las puntas para arriba y con la ayuda de tus pinzas empiezas a girar para ya cerrar. Cortamos el exceso y lo doblamos hacia atrás tratándolo de esconder para que después no vaya a picar. Y así realizamos las demás. Aquí te dejo los tamaños de referencia, te digo que varían mucho de cuentas, tanto a las verdes como a las moradas. Y con racimito se va a poner juntos, los tomamos del tallo y con la ayuda del alambre, este de aquí, vamos a amarrarlo. Y con la ayuda de tus pinzas de punta redonda, vamos creando como un moño. Si no te sale o esto queda muy flojo, en sí no es que vayas a amarrar y crear un moño con un nudo. Se trata de ir torciendo el propio alambre para darle forma. Y cortamos los excesos. Y así quedó nuestro racimo, puedes hacer otro si quieres hacer unos aretes. Como ves en ese racimo metí el aro en la chaquira de la punta, de la flor más larga. Pero pues también puede servir para un collar, en fin, depende de ti. Vamos por el siguiente. En el siguiente modelo vamos a cortar un poco más de alambre. Voy a doblar igual el alambre a la mitad y hacerlo del arito de la esquina. Metemos 6 chaquiras en color verde. Porque pues te digo que vamos a hacer el tallo. Y metemos 9 chaquiras de este lado. Esta la vamos a dejar así solito un ratito. Vamos a seguir con esta. Colocamos 6 chaquiras en color blanco. Y después una en amarillo. Esta es una cuenta redonda, no es chaquira, pero puedes ocupar la chaquira. Y ves que quedó así. Ahora, con esta misma punta, vamos a regresarla por la última chaquira antes de agregar esa cuenta en color. Pero es muy importante que tomes tus pinzitas para que estén muy juntas estas chaquiras y que el círculo quede perfecto. Y para que se recorra bien. O también te puedes ayudar con la uña. Pero ten cuidado que a la hora de cerrar esto no quede esta cuenta como más para acá. Y así le vamos a seguir. Solamente que ahora vamos a poner 5 chaquiras. Y regresamos en la penúltima y así varias veces. Y para terminar colocamos unas últimas dos y regresamos esta punta por la penúltima chaquira. Cortamos el exceso y la puntita la guardamos donde puedas. Puede ser en esta cuenta siguiente, la que está arribita de la amarilla o en amarilla donde tú veas. Esta parte es un poco más meticulosa, entonces lo voy a hacer detrás de las cámaras. Sin la presión de las cámaras. Permítanme. Y así justo ahora. Esta parte de aquí le voy a colocar chaquira en color verde. Muchas. Creo que unas 30. Ahorita vemos. Y así lo dejamos con que sea una tira muy larga de chaquira en color verde. Lo vamos a regresar aquí al inicio y en la base vamos a empezar a enroscar. Cortamos el exceso. Y lo que queda es dar forma con los dedos. Así puntamos en la punta y después así hacemos forma a la hoja. Y así quedan estas flores. Mucho de este tipo de flores es que maniobres con las manos porque el alambre te deja. Y a mi parecer está súper bello. Puedes colocar aros aquí o pues también aquí abajo si es que quieres, pero pues es lo que está mejor aquí arriba. Esta florecita me recuerda al lirio de valle, porque así se llama, pero pues supongo que ha de haber otras flores que se parecen. Pero bueno, bellísima, ¿no? Para esta siguiente flor vamos a iniciar de los pétalos ahora hasta el tallo. Cortemos. Si necesitamos un poco más de alambre, como unos 30 centímetros. Escoge tu color. El mío será este duraznito. Y vamos a ir de pétalo en pétalo. Voy a colocar las cuentas justo en la esquina. No va a ser en medio ni nada. Aquí nos quedamos y doblamos. Ajustamos así con los dedos y empezamos a enroscar. Este es exceso, se puede cortar. Y ahora vamos a seguir con otro pétalo. Vamos a colocar la misma cantidad de cuentas, o al menos que tenga el mismo tamaño cada pétalo. Ya que tenemos las cuentas, doblamos para formar el pétalo y enroscamos al menos un par de veces. Y así continuamos otras dos veces. Van a ser cuatro pétalos. Y así, sin querer, tenemos una mariposa. Y sí podría hacerse, ¿eh? Pero estamos haciendo flores ahorita. Ahora, con los dedos, vamos a aplastar cada pétalo. Para que se haga más bien una tira. Y ojo aquí. Vamos a doblar todos hacia arriba. Pero también vamos a hacer un doblez hacia adentro y en la punta hacia afuera. Podemos regresar varias veces. Acomodando cada pétalo. Para arriba, hacia adentro y hacia afuera. Y se puede abrir, entonces regresamos haciendo los mismos movimientos. Así con todas. Y así tenemos un tulipán. Bueno, al menos la parte de los pétalos. La parte del tallo ya es muy sencillo. Colocamos estas chaquiras para el tallo. Tomamos las pinzas de punta redonda. Y hacemos un arito. Regresamos el alambre por estas cuentas. Y las sacamos como a esta altura. Y ya que le metimos todas las chaquiras verdes. Que sean bastantes, ¿eh? Vamos a regresar. Y ya sabes, enroscar. Cortamos el exceso. No se te olvide esconder cualquier puntita que te pueda lastimar. Y por último, acomodamos con los dedos. Así. Igual que los pétalos, aplastándolos. Y ya que lo juntamos, lo llevamos hacia adentro y hacia afuera. Así. Y así ya tenemos un tulipán. De hecho, aquí tengo otro. Que lo hice en dos colores, según yo. Para que fuera como el efecto degradado de los tulipanes. Pero pues puede ser con la combinación de colores que tú quieras. Y de hecho, si notas, esta hoja está más corta que esta. Ahí tiene los dos looks. Y así terminamos estos tulipanes. Ya así va a ser un poquito mayor. Como unos 35 centímetros, 40. Y vamos a hacer lo mismo de empezar con una cuenta y después cruzar. Luego dos y cruzar y así. Pero en lugar de hacerlo en medio, como siempre lo hacemos con dos puntas de alambre. Lo haremos mucho más pegado de un lado que de otro. Y así lo vamos a hacer contando desde las cuentas solitas. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a doblar hacia adentro. Así. Y vamos a tomar la punta. Esta solita. Y la vamos a meter en la primera cuenta. Esto con finalidad de hacer como el circulito. Y tomamos las puntas de una vez con esta pinza. Y empezamos a enroscar para cerrar. No voy a apretar demasiado para que siga teniendo la forma curva. Y también no hay que enroscar mucho porque si no se rompe alguna de estas puntas. Esta punta solita que quedó aquí sin exceso, lo cortamos. Y ahora vamos a poder empezar a meter las cuentas del color deseado. Vamos directamente a la base. Y adivinaste, giramos para torcer el alambre. Solo que con cuidado porque ya está previamente torcido y se puede romper. Y así vamos a hacer varias veces. Colocando los pétalos. Vamos a hacer seis en total. Ya sabes, colocamos cuentas. Enroscamos al siguiente y así. El alambre podrá ir hacia enfrente, hacia el lado. Depende hacia donde se direccione solito. Y así ya con los seis pétalos. Se puede quedar justo así como se ve. Pero yo le voy a dar el toque que es en donde saqué la inspiración. Para que se vea un poco más natural, con un poco más de diseño. Y voy a bajar los pétalos. Ah, pero antes obviamente vamos a hacer el tallo. Puede ser solamente con cuentas en color verde y ya. O también puedes crearlo de la hojita como en las flores anteriores. Aplastamos y bajamos. Aplastamos y bajamos. Aplastamos y bajamos. Aplastamos y bajamos. Así con todos los pétalos. ¡Y listo! Y todas estas flores las hice en un collar. El cual yo ya mostré en el canal cómo hacerlo justamente en el video anterior. Pero aquí tengo un pequeño mini tutorial muy simple. De cómo lo hice en mis redes sociales. Lo subí. Pero pues también puedes visitar mi video anterior para una explicación mucho más detallada. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo. Si tienes alguna idea de que no sea de anillos, por favor, de Shakira. Porque también me los piden mucho. Oye, tengo como dos, tres videos lleno de muchos modelos de anillos. Y creo que en este video he estado muy quejumbrosita. No, no la verdad tampoco. Pero hay muchísimas ideas más y ya le he dedicado bastante al tema. Puedes ir a checar mi canal por si tú no has visto uno en específico. Seguramente vas a encontrar. Si hay algo que has visto en AliExpress o en Pinterest. En ese tipo de sitios. Me los puedes mandar en mis mensajes de Insta. Y a lo mejor puedes hacer tu participación especial. Mostrando a tu usuario. Obviamente si no quieres que enseñe tu usuario me lo dejas también. Por allá en Insta subo primero las cosas. Y también hago cositas que aquí no muestro. Entonces seguramente te va a gustar mucho ese descontrol. Sígueme por allá. Y ya creo que ya sería todo. Ahora sí. Te quiero muchísimo. Bye.